Ladrón de amores Me llaman por robarle su cariño Como juguete que a un niño se le antojará al pasar También le robé su beso y un rizo de su cabello Pero me he enredado en ellos y no me puedo escapar Todas las mañanas junto a su ventana canto esta canción Y es solo el sonido del fuerte latido de mi corazón Si yo fui ladrón de amores bien caro pagué el pecado Que al fin resulte robado por la que quise robar Pero es tan dulce el castigo que siendo su prisionero Por ser su esclavo me muero y jamás quiero escapar Todas las mañanas junto a su ventana canto esta canción Y es solo el sonido del fuerte latido de mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!